Sí, quité el sonido. Ok, ahora ya estamos en vivo, Peter. Estoy mirando a ver si ya estamos en vivo, ¿está? Bueno, vamos a ver. Hola, 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 ¿cómo están todos? Les hablo a Rosy Intriago, aparecí, volví. Bueno, hoy tenemos una entrevista muy especial, como todas las entrevistas, como todos los emprendedores, como todos los que brindan sus servicios, sus talentos, sus proyectos, sus productos, lo que sea que sea, pero hoy tenemos a Peter, al peruano holandés, digo, al holandés peruano. Al holandés peruano. Ya van a ver por qué le digo holandés peruano. Peter es un, o sea, sabe el español mejor que el mío, con los, vamos a decir, con los pequeños, las pequeñas palabritas peruanas. Bueno, Peter es una, como dije antes, un emprendedor, una linda persona, una persona que está siempre apoyando a la comunidad de habla hispana. Y ahora, pues, estamos como un miembro más de Mevif. No tanto un miembro, es uno de los creadores, prácticamente. Es uno de los que ayudó a crear a Mevif. Y, pues, y aquí estamos ahora, pues, introduciendo a Peter desde una manera de, como emprendedor, como empresario, y, pues, también como miembro de Mevif. Peter, yo ya dejo hablar de ti y tú, pues, te permito que, bueno, no te permito, te doy la palabra que tú vayas a presentarte y nos expliques sobre ti y también sobre tu pequeño, tu empresa y cuáles son tus servicios para la comunidad de habla hispana. En Holanda, sí. Ok, bueno, muchas gracias por seguirnos, seguirme, escucharme. Me llamo Peter, efectivamente vivo en Rotterdam y conozco a Rosy dos años, ¿será? Yo creo. Dos años. Sí, algo así. Y, bueno, me gusta el trabajo de Rosy porque estoy viendo que ella apoya a la gente, a su gente o otra gente y de habla hispana y, bueno, a veces me uno con ella para apoyar también. Mi especialidad es dinero. Dinero lo que todos buscamos, el dinerito, el dinerito. Todo lo que tiene que ver con dinero, aquí. Peter es el poderoso del dinero. Bueno, mi objetivo es que todo el mundo al final pueda vivir independientemente, con sus propios medios, pagando todas sus cuentas. Eso sería lo ideal, ¿no? En un mundo mejor. Sé que estamos lejos, pero, bueno, en donde se pueda ayudar, yo ayudo. Sí, verdad, en todo lo que tienes que hacer, tiene que ver con asesoría financiera, asesoría de Belasting. También sé que puedes guiar a alguien si en caso necesita una ayuda en cuanto a solicitudes de, qué sé yo, del municipio, ¿verdad? Como donde pueden. Sí, en lo que sea, en lo que es necesario. Bueno, en su especialidad, como dijo, es el dinero. O sea, lo que tiene que ver con la finanza y la asesoría y asesoría en el Belasting. Pero ahí también hay pocas cosas como que él puede asesorar bajo su conocimiento. ¿Verdad, Peter? Y cuéntanos, Peter. Sí, sí. Eso es porque mi anterior trabajo era, yo era director financiero. Entonces, era una empresa de más o menos 100 personas y una facturación anual de 5 a 6 millones al año. Y bueno, eso requiere conocimiento de cómo funciona la pasta, el dinero, dónde va y cuándo viene y cuándo falta y dónde hay que buscar y etcétera, etcétera. Así que tengo experiencia con eso. Y en base de esa experiencia, yo puedo ayudar a, por ejemplo, gente que está empezando su negocio, su empresa. Y eso es lo que me gusta. Sí, ¿verdad? Te pongo el nombre ahí porque se me había olvidado ponerte el nombre. Sí, es de... Pero ya hemos dicho, Peter es tan fácil que te lo puedan pronunciar. Y pues sí, o sea, todo emprendedor a un cierto tiempo, bueno, a una cierta, no a un cierto tiempo, sino a una cierta fase, necesita un conocimiento sobre cómo llevar su emprendimiento desde la parte financiera, desde la parte de Belastin. Y eso aquí en la fundación, como decimos nosotros, en la fase cero, pues hacemos todo lo que es el desarrollo. Pero la fase uno ya viene, ya vienen estos temas. Entonces, ya algunos de nuestros emprendedores ya están en la fase uno, entonces están pasando a pedir esta información. Entonces, ahora lo que hacemos es que Mephi trabaja con Peter, también trabaja con otras personas profesionales que la vamos integrando poco a poco y que ellos nos van a seguir ayudando, que por medio de Mephi nos pueden contactar y pedir la información o directamente con Peter. El conocimiento, como dijo él, el conocimiento de Peter es bastante extenso, bastante grande, porque llevar una organización, una empresa de tantos ingresos por año no es algo que se hace de un momento a otro. Entonces, para eso se necesitan muchos años de experiencias, muchos conocimientos, mucho saber cómo tratar con la gente, cuándo pagar, cuándo, no sé. Es un desarrollo empresarial, pero desde la parte de finanzas. 20 años he sido. 20 años, ¿viste? Me imagino. Y he perdido mi pelo por eso. Cecilia, Cecilia, el champú. Cecilia, el champú. Aparte de eso, también les tengo que decir, Peter es uno también de los, de un apoyo principal que fue junto con Mephi en el desarrollo del champú de BioCet-Cet. Así que, Peter, ¿por qué no buscas a Cecilia y preguntarle qué puede hacer por tu cabello? ¿Qué te parece? Más esta noche. Esta noche. Ella seguramente pronto lo estará viendo. Y, mira, Peter, me gustaría que tú nos cuentes alguna pequeña historia o anécdota sobre cómo es que tú hablas también español. Uy, también es una larga historia. Pero en breve, cuando era más joven, antes de entrar en la empresa de mi familia, yo trabajé dos años en España. Y he vivido en Alicante y en Gerona. Y en esos dos años tenía que viajar por todo el país visitando a los clientes, hablando con ellos, discutiendo sobre los nuevos productos. Ah, sí. Ahí aprendí un montón. Ah. Y fue muy rápido, muy rápido. Y después toda la vida lo he mantenido. Qué bien. Y claro, pero tú tienes un acento también peruano. O sea, que viviste en Perú y creo que todos los años tú dices que te vas a Perú también. Y de allá ya está. Tienes la cultura, el acento y todo de Perú. Claro. Si puedo, viajo todos los años al Perú. Este año no sé porque es muy difícil todo, pero sí es un país muy bonito para mí. Conozco mucha gente y también trabajé en la asociación Perú-Holanda aquí en... interesante. Muchos años como tesorero y como en la Junta Directiva. Sí. Interesante. Mira qué bien, me alegro muchísimo que este, o sea, que el contacto tuyo con la gente de habla hispana es bastante, es una conexión bastante fuerte y bastante cercana. O sea, que más o menos entiendes cómo los latinoamericanos trabajamos y actuamos y a veces... Sí. No, pero no olviden que toda empresa, toda organización, todo emprendimiento tiene sus propias reglas y que cada uno sirve de acuerdo a lo que sabe, lo que tiene y lo que puede y pues los que no y los que necesitamos de los servicios de los demás pues tenemos que acoplarnos a las reglas de cada persona para poder nosotros recibir los servicios del uno al otro. Entonces, de esta manera trabaja Peter. Tiene mucho, le gusta mucho la cultura latina, la gente, apoyar a la gente de habla hispana, pero él es holandés, así que no olviden. Sí, ¿verdad? Mi corazón es holandés. Holandés. Mi corazón holandés. Mi idioma y lo que aprendí es Latinoamérica. Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, es muy, es muy, muy buena esta, este comentario, porque siempre lo digo yo, mi corazón es de Latinoamérica, pero mi manera de trabajar es de acá de Europa. Entonces, de que hay, hay reglas. Entonces, Peter, nosotros estamos muy agradecidos que nos pudiste apoyar y que nos ha apoyado y aparte que Peter ha tenido una paciencia porque ustedes saben que siempre en una fundación tiene que crecer y pues cuando él, cuando nosotros estábamos trabajando juntos, él pues me apoyó y me esperó y me sigue esperando por una, de una manera de trabajo y yo le agradezco muchísimo. Me gusta mucho trabajar con él porque es una linda persona y más que todo porque tiene igual esas ganas y maneras de querer ayudar a la gente de habla hispana que es, o sea, que a mí también me gusta y entonces hemos conectado desde ese punto. Desde el dinero todavía no conectamos muy bien, pero, pero sí, desde la manera de apoyar y de ver que la gente surja y que salga y que se estabilice de acuerdo a cómo mejor se sienta, con el apoyo de nosotros todos juntos y de una manera muy profesional, no olvidando que tenemos una base y que tenemos reglas de formas de trabajo. Así es, Paypal. Entonces, a mí lo que más me gusta es que no nos necesiten, ¿me entiendes? Exactamente. Y después ya van por sí solos y ya no nos necesiten. Eso es el objetivo. Y ese es el método de trabajo de Mepi. Vaya solo. El mío también. Desde ahí hemos conectado. Desde esa manera todas las personas tienen que poder hacer su trabajo, más que todos los emprendedores, por sí solo. Que sí se necesita un estudio, un autoestudio, una ayuda al principio hasta un cierto tiempo, sí es verdad. Todos los necesitamos y para eso siempre hay que invertir. Sí, por eso siempre hay que invertir. Pero llega un punto ya que cada persona tiene que ser independiente y que por sí solo saber cómo y qué y cómo funciona. Si no, se va a depender toda la vida de otros y ahí hay un riesgo bastante fuerte en cuanto a una quiebra de un emprendimiento. Es muy necesario saber de dónde y cómo entra, cuándo sale, un centavo y qué es lo que estoy haciendo y cuál es el plan en sí de nuestro trabajo, de nuestro proyecto. Entonces para esto está Payter, entonces pronto vamos a hacer un, anunciamos desde ya un seminario, no, una capacitación sobre el tema financiero con Payter. Así es Payter, así que ya, no lo sabía, esa es la fase 1. Todos los emprendedores que ya están pasando la fase, vamos a decir, la fase, han pasado la fase 0, pues vamos hacia la fase 1 con capacitaciones porque todos están súper aptos y súper capacitados para recibir y para dar este conocimiento. ¿Ya? Entonces uno de estos conocimientos es el Belastin, el impuesto y también la asesoría financiera. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. Vamos adelante con Mevi. Mevi sigue, en este caso, sigue ni tanto ayudando, sino que sigue como apoyo. Sigue como apoyo y vamos creciendo más y más gente linda como Payter, como todos los que se han unido, están uniéndose y eso es lo que a mí me satisface de ver que que no solo soy yo y que hay más gente también con este mismo, con este mismo intuición, con esta misma intuición de querer ayudar a los demás y que se estabilizan, estabilizan ellos y al mismo tiempo nosotros también de una manera, al menos yo me estabilizo de una manera satisfactoria, digamos, me siento bien por lo que hago y me gusta hacerlo y continúo hacerlo, haciéndolo. y pues, y todos al final vamos a estar bien cuando nos apoyamos los unos a los otros. Eso es. Bueno, con esto nos vamos a despedir. Payter, cuéntanos algo, dile algo a los latinos, a nuestros compañeros de habla hispana que están en emprendimiento, que quieren emprender y que tal vez hasta ahora no se han decidido. ¿Cuál es tu mensajito? Bueno, mi mensaje es que por experiencia veo que la parte financiera es subestimada, siempre. En empresas grandes y en empresas pequeñas y también supongo con tus clientes, digamos. Emprendedores. Emprendedores. Entonces, por eso les diría cualquier cosa, por favor, no esperen ni traten de solucionar. Si no lo saben, busca gente que sepa, ayuda. No importa que tienes que confesar que has hecho un error, mejor confesar a tiempo y arreglar el asunto a tiempo y no hagas deudas. Así es. Entonces, es importante que no tengamos miedo a decir nos equivocamos. Es importante que nos comuniquemos para poder ser ayudados porque si nos quedamos con la boca cerrada con miedo, pues vamos a tener muchos más problemas. Es muy importante. Totalmente. Y eso es una influencia principal para la salud de cada persona y para el emprendimiento, pues ya sabemos. Bueno, entonces vamos a decir muchísimas gracias, Peter, y pues aquí estamos. para seguir sirviendo, Glenda, gracias Glenda por tus saludos y bienvenido al nuevo emprendedor, al nuevo especialista, asesor y en el tema principal de todo el mundo y de que cada persona, como dice Peter, que mucha gente lo subestima cuando estamos desarrollando y no nos vemos nada más que desarrollando sin pensar, ok, ¿y dónde están los centavitos para seguir desarrollando? Sí. Bueno, sí, y ese es un tema muy importante en esta fase, en la fase 1, en la fase 0 de ese tema no se habla porque lo primero también tiene que la persona desarrollar como ser humano para luego entrar a la parte externa y pues aquí entra Peter en donde hay mucho conocimiento, mucho conocimiento y honesto, por cierto. Bueno, Peter, ahora sí, yo me voy a despedir, muchísimas gracias, vamos a seguir, mañana tengo otra, mañana tengo dos, mañana tengo tres entrevistas así que volvemos otra vez con las entrevistas hasta que Glenda tenga el tiempo porque como está tan ocupada entonces yo digo, bueno, vamos a tomarlo, yo lo tomo porque si no me quedo, se me aumenta la lista y digo, no, no, así no vamos. ¿Pera? ¿Tienes lista? ¿Espera? Sí, ya, ahorita tenemos ya y me he puesto un día a la semana para hacerlo pero necesito también ayuda, ya lo, como se dice, ya lo delegué pero a mí a mí me gusta ver que suceda, que suceda lo que tiene que suceder, entonces si las tengo yo en mis manos lo hago que suceda, si no está en mis manos no. Sí, bueno, gracias a todos, gracias por escucharnos, gracias por seguir, voy a compartir este vídeo y así, sí, ¿cómo es? Como los chinitos. Gracias, hasta la vista. Hasta la vista. Eres tremendo, Peter. Bueno, entonces nos comunicamos todos y chau, chau, cuídense y esperen por la próxima entrevista que es mañana en la noche y en la tarde y aquí, las dos en la noche creo. Bueno, un buen jueves. Chao. Chao, chao. Buen jueves. Chao, chao. Chao.